En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hemos visto, a lo largo de este encuentro, de este curso, el lugar que tiene la familia. La familia, como punto de origen, de prácticamente todo el camino pastoral, efectivamente. Donde encontramos por primera vez al ser humano, en la familia. Y muchos, en donde terminan su recorrido por esta tierra, en su familia. Existe también, por supuesto, la familia espiritual, propia de una comunidad religiosa, por ejemplo. La familia. Entonces, vamos a empezar nuestro día con una pregunta. Es bueno empezar con preguntas. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a la familia? ¿Qué le pasó a la familia en los últimos 30, 40, 50 años? ¿Qué le pasó a la familia? ¿Por qué la familia ha tenido ese cambio tan radical, al cual quieren, a toda costa, que nos adaptemos? Es decir, por decreto, quieren que aceptemos nuevos modelos de familia. Pero yo propongo una cosa. Antes de aceptar los nuevos modelos de familia, preguntémonos, ¿qué pasó con el antiguo modelo de familia? ¿Para qué servía? ¿Qué se podía esperar de él? Y también, en ese examen, hagámonos una pregunta, quizás incómoda. Y la pregunta es, ¿a quién le incomodaba ese modelo de familia? Entonces, las dos preguntas que gobiernan esta charla, siempre desde la perspectiva de la pastoral juvenil, son. Primero, ¿qué le pasó a la familia? Y segundo, ¿a quién le estorbaba la familia? ¿A quién le estorbaba? Porque es evidente que la familia le estorbaba a alguien. Y a medida que vamos descubriendo a quién le estorbaba a la familia, pues vamos descubriendo también, ¿qué es lo que ello ha producido en la población juvenil? Y por consiguiente, ¿cuáles podrían ser las líneas de acción? Vamos a llamarlas de esa manera. ¿Cuáles podrían ser las líneas de acción para obrar, pues en consecuencia? Es decir, ¿qué habría que hacer para que la familia recuperara su salud? No cabe duda de que la familia está en el origen de muchas de las situaciones que hoy vivimos. No cabe duda. Entra uno en diálogo con un joven, con una joven, y muy pronto aparece el tema familiar. Papá ausente, agresividad entre los papás, problemas con algún hermano, dificultades intergeneracionales. Y es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otro modo, porque de ahí venimos todos. Todos venimos de una familia. De una familia disfuncional, probablemente, o de una familia hermosa, pacífica y llena de amor, en otros casos. Por cierto, uno de los temas que vamos a tratar en nuestro curso es sobre los santos. Y vamos a hablar de cómo muchos santos provienen de familias disfuncionales. Porque hay que quitarse la idea de que la santidad solo es posible en las familias perfectas. Si la santidad dependiera de las familias perfectas, creo que el número de santos sería extremadamente reducido. Dios es más fuerte. Dios es más grande. Dios hace maravillas. De hecho, esa familia en el espíritu, que es la iglesia, viene en buena parte a justificar su existencia por su capacidad de sanar y de restaurar a la familia natural. Con lo cual, también estoy diciendo que la tarea en la que estamos, esta tarea de defender la familia y de trabajar la familia, ha sido la tarea desde el día número uno en la evangelización. Esta ha sido la tarea permanente. ¿Cuál? Restaurar el plan de Dios en la familia. Bueno, esa es la introducción. La pregunta incómoda es, ¿a quién le estorba la familia tradicional? ¿A qué llamamos aquí familia tradicional? No es simplemente papá, mamá e hijos. No. La familia realmente tradicional es la familia extensa. Porque ahí tiene que entrar la tía que se quería casar, pero nunca se pudo casar. Ahí tiene que entrar el tío que se separó y que quedó frustrado. Ahí tiene que quedar, ahí tiene que caber el discapacitado. Ahí tiene que caber el abuelito. Ahí tiene que caber la abuelita viuda. Ahí tienen que caber los nietos y los primos. Es decir, el concepto de familia del que yo deseo que empecemos nuestra reflexión, es la familia rica emocionalmente, rica afectivamente. Y esa afirmación es muy importante porque nos ayuda a situar el origen de la crisis familiar, no en el momento en el que empiezan a presentarse los divorcios, no en el momento en el que dos personas del mismo sexo dicen vamos a vivir. No, los problemas vienen de mucho atrás. Ya en el momento en el que la familia queda reducida a su núcleo desnudo, lo que se llama familia nuclear, papá, mamá e hijos, ya esa es una familia demasiado pequeña. O sea, ya esa es una familia en cierto sentido incompleta. La familia, familia, como la entendían por ejemplo los romanos, como aparece en la Biblia, es la familia en la que conviven varias generaciones y en la que conviven distintos estados de vida y en la que conviven distintos temperamentos. Y le digo una cosa, esa familia en su variedad, en su complejidad, es la mejor escuela de vida. Trata de enseñarle a compartir a un niño que es hijo único y entenderás lo que te estoy diciendo. Yo sé que los hijos únicos lo son así por distintas circunstancias. Aquí no se trata de empezar a culpabilizar. Estoy simplemente hablando de hechos. Hechos. Un niño, una niña que es hija única y que por consiguiente ve girar el mundo de los adultos en torno a ella y al mismo tiempo sufre una soledad que no sabe poner en palabras. Es una persona que se encuentra objetivamente hablando en desventaja para afrontar una vida en sociedad. En cambio, una persona que tiene hermanos y ojalá muchos hermanos y ojalá muchos hermanos mayores y muchos hermanos menores una persona que tiene muchos hermanos y que tiene visitas de los primos y que tiene vacaciones con las primas y que conoce la situación del tío el tío que se le dañó el matrimonio y la tía que quedó soltera y el primo que se entró de sacerdote y dos primas que se entraron a un monasterio de clausura. Esa riqueza de variedad tiene una fuerza increíble. Es la mejor preparación para la sociedad. Porque yo qué voy a encontrar en la sociedad el día de mañana. ¿Qué voy a encontrar? ¿Voy a encontrar un mundo que gira en torno a mí a ver qué quiere el niño? No. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la sociedad? Voy a encontrar variedad y voy a encontrar la necesidad de un trato justo y voy a encontrar que en algún momento yo puedo prestar un servicio y en otro momento tengo que pasar tengo que dar un paso atrás y dejar que otro sea el que aparezca. ¿Y dónde se aprende eso? De una manera espontánea de una manera natural ¿Dónde se aprende? En la familia. Pero sobre todo en la familia extensa. Entonces aquí en esta charla estamos haciendo una ecuación una igualdad. Familia tradicional igual. Familia extensa igual. Familia formadora de humanidad. Esa es la ecuación fundamental de esta charla. Se la repito. Familia tradicional igual. Familia extensa. ¿Qué quiere decir extensa? Que ahí entran los primos, los abuelos, los tíos, los... hasta los vecinos, hasta el perro y el gato. Ahí entran todos. Y luego familia extensa igual. Familia formadora de humanidad. Entonces ¿dónde se empezó a dañar la familia? El problema de la familia no proviene ni del divorcio, ni de la pornografía, ni del homosexualismo. El problema de la familia empieza mucho antes. Empieza en el momento en el que se empiezan a cortar los vínculos. Entonces se corta el vínculo entre los esposos y los papás de los esposos. Vamos a llamarlos aquí los suegros. Cuando se corta ese vínculo. Cuando ya no son capaces de convivir o de estar con frecuencia juntos. Ahí hay un problema. Después de que se cortó ese vínculo ¿cómo queda reducida la familia? ¿Queda reducida a qué? ¿Papá, mamá, hijos? Luego se corta otro vínculo. El vínculo entre los papás y los hijos. Pregunten ustedes a muchas chicas peruanas y aquí hay algunas jovencitas a las que sería interesante preguntarles. Me refiero por supuesto a las seglares. Pregunten a las seglares, a las laicas que están pensando en casarse. ¿Cuántos hijos piensas tener? Ah, con la situación como está. Yo creo que uno. Si acaso dos. Dos. Creo que dos no. ¿Eso qué implica? Planificación familiar de modo consuetudinario. Permanente. Y la planificación familiar de modo permanente tiene efectos brutales en el cerebro del hombre y de la mujer. Pero sobre todo de la mujer. Esto daría para toda una charla este solo tema. Este solo tema. El tema de los anticonceptivos y el daño cerebral que producen. ¿A qué me refiero? A ver, resumámoslo porque no se puede pasar por encima de esto. Resumamos el daño cerebral que producen los anticonceptivos. ¿Qué es un anticonceptivo? Un anticonceptivo es una resolución objetiva de interrumpir el curso de la vida. Ese es un anticonceptivo. Anti significa contra. Conceptivo, concepción, vida. ¿Qué quiere decir eso? Que una chica que empieza a tomar anticonceptivos a los 15, 16 años o incluso a veces antes porque ya va a tener relaciones sexuales con sus novios que además serán muchos. Esa chica ¿Qué orden le está dando a su cerebro? ¿Cuál es el mandato que le da a su cerebro? El mandato que le da es un niño es un problema. Un niño es una desgracia. Un bebé sería lo peor que podría llegar a mi vida. Supongamos que una chica y esta situación se presenta en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Panamá, en México, en fin. No estamos hablando aquí de los países que están en terrible situación moral. No, está pasando aquí. Esta chica empieza a tomar anticonceptivos o a tener relaciones con anticonceptivos artificiales incluyendo métodos de barrera como el preservativo. Empieza a utilizar anticonceptivos con sus parejas a partir de los 15, 16 años. Su primer hijo lo tiene a los 28 o a los 30. ¿Sabes lo que eso significa? Que durante 13, 15, a veces 20 años la cabeza, el cerebro de esa mujer ha funcionado de esta manera. Un bebé sería el peor problema para mí. Un bebé sería una desgracia. Un hijo sería un problema. Así tiene programado su cerebro. Porque si esa muchacha está tomando anticonceptivos y resulta que no falló, no funcionó la tal pastilla o no funcionó el preservativo y queda embarazada, ¿ella se pone feliz? ¿No? ¿Qué piensa ella de ese bebé? Es mi enemigo. Y por eso, la siguiente alternativa, ¿cuál es? El aborto. Como lo dijo claramente Juan Pablo II, la mentalidad anticonceptiva termina siendo una mentalidad abortista. ¡Claro! Porque es que llevas 15 años, mujer, llevas 15 años diciéndole a tu cerebro, bebé, no. ¿Qué problema un bebé? El bebé es mi enemigo. El bebé es mi adversario. Lleva 15 años diciéndole eso a su cerebro. Y en ese momento, quedó embarazada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Qué puede pensar ella de ese bebé? Ese bebé es una desgracia. O sea que lleva 15 años diciéndole a su cerebro un bebé es una desgracia, un bebé es un problema. Ahora, supongamos que esa mujer se casa. Lleva 14 años gritándole a su cuerpo ¡Cuidado con concebir! ¡Cuidado con concebir! Eso es lo que le ha estado gritando a su matriz. Eso es lo que le ha estado gritando a su útero. ¡Cuidado con concebir! Lleva 15 años en esas. Ahora se casó. Ahora sí quiero un bebé. Uno solo. Un bebé. Ahora sí quiero. ¿Tú crees que todas las sinapsis que creó tu cerebro para ver a un bebé como un problema van a desaparecer el día que tú dices ¡Ahora sí quiero! ¿Ahora sí quiero? Te voy a dar un ejemplo paralelo. Piensa en lo que sucede, por ejemplo, con el racismo. El racismo se ha demostrado que es de las cosas más difíciles de quitar del corazón humano. Imagínate que una persona lleva 15 años pensando perdón lo que voy a decir no es un pensamiento que yo comparto pero es pensamiento terrible del racismo. Imaginémonos una persona que lleva 15 años diciendo todo negro es ladrón y perezoso. Los negros son ladrones y perezosos. Negro, ladrón, ladrón tenía que ser y perezoso, perezoso y ladrón. Llevo 15 años diciéndole a mi cerebro que todo negro es un ladrón perezoso. A los 15 años digo bueno, ¿sabes qué? Quisiera tener un gerente de ventas. Voy a contratar un negro. ¿Tú crees que el cerebro humano funciona como un interruptor? Que tú dices a partir de hoy ¡Ahora sí quiero a los negros! El racismo no sale del corazón humano. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez que tú afianzas una idea fortaleces la sinapsis de tu cerebro. Esto se llama neurología. Esto se llama fisiología de tus neuronas. Así funciona el cerebro humano. Si tú programas tu cerebro para que piense de esa manera de esa manera piensa. Entonces una chica que lleva 15 años diciendo un bebé es un problema de pronto dice ¡Ahora quiero un bebé! ¿Tú crees que su corazón cambia? ¿Así como el que movió un interruptor? ¿No? Entonces ¿qué sucede cuando esa mujer queda embarazada? Ahora que sí quiere Ahora que sí quiere Yo te voy a contar lo que sucede porque ya tengo edad suficiente para contarlo Yo tengo más de 50 entonces ya me considero con la capacidad de contar historias que he visto desde el principio en la mitad y al final Te voy a contar lo que sucede Esta chica que ahora tiene 32 años dice ¡Ahora sí quiero bebé! Y tiene bebé y efectivamente saca a su bebé ¿En dónde? En las redes sociales Entonces mi bebé mi bebé, mi bebé mi hermoso bebé ¡Qué hermoso! Mi bebé Mi cachetón ¡Qué hermoso! Mi cachetón En realidad ya no quiere el bebé ya quiere un muñeco Y te lo voy a demostrar En el momento en el que el bebé empieza a hacer un problema para su desarrollo profesional para su ganancia económica para su figura por ejemplo porque no todo el mundo tiene la figura que yo tengo Eso Eso es verdad ¿no? No todo el mundo tiene la figura que yo tengo Entonces Entonces ¿qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa con esta mujer? Que a los dos años se ha cansado del muñeco Y entonces ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Saben un estudio que se hizo en Francia? Los niños de menos de tres años de edad menos de tres años de edad pasan el 40% delante de una pantalla Llámese tableta llámese celular ¿Por qué las mamás ven tan fácil aquietar a los niños con una tableta? Porque ya el muñeco está haciendo demasiado ruido porque ya está llorando mucho porque ya cansa mucho ¿Te das cuenta? Es decir la programación anticonceptiva de tu cerebro sigue funcionando La programación anticonceptiva dice un bebé es un estorbo Entonces durante un año año y medio la foto con mi bebé voy con mi bebé a todas partes hasta que empieza el dolor de espalda ¡Ay! Este bebé está tan pesado y este bebé y entonces me dio más titis y entonces este bebé tiene este problema y entonces me engordé y entonces me salieron estrías y entonces sale toda la mentalidad adversa al bebé Por eso te digo los anticonceptivos son realmente una desgracia para el cerebro de la mujer porque el anticonceptivo está programando a la mujer para que vea al bebé como un problema y esa es la mejor manera de preparar mamás que han cortado los vínculos emocionales con sus hijos Entonces fíjate aquí están los esposos ¿No? El esposito y la esposita Aquí están los papás de los esposos y aquí debajo están los hijos de los esposos o sea los niños Entre los esposos y los papás de los esposos ya se recortó Ahora entre los papás y los hijos ya se recortó ¿Cuál es el siguiente recorte? Entre ellos Entonces te das cuenta cómo ha sucedido esto Primero se masacró la familia extensa Después se impuso la mentalidad anticonceptiva y después vino el divorcio Ese fue el orden Entonces no digas que el problema empieza con la pornografía No digas que el problema empieza con el homosexualismo No Jamás una mentalidad pornográfica hubiera podido tener asidero en un verdadero ambiente sano de familia extensa Jamás hubiera sucedido Entonces este ha sido un proceso Yo quiero que entendamos eso Este ha sido un proceso de destrucción de la familia un proceso que lleva cerca de 100 años Lo que estamos viendo ahora es la cosecha de 100 años de destrucción de la familia ¿Por qué digo 100? Porque hay una fecha muy precisa Una fecha en que se reunió el gran concilio de la iglesia anglicana por allá en 1920 una cosa así veintipico y dijeron que pues no había problema en que las parejas utilizaran anticonceptivos y eso marcó un hito en toda Europa y luego en Norteamérica y luego en políticas de imposición internacional de manera que cuando llega 1960 y tanto y el Papa Pablo VI quiere examinar el tema este de los anticonceptivos ya la mentalidad mundial estaba a favor de la posición anglicana Esa es historia historia menuda que hay que conocerla hay que saber lo que estaba pasando entonces por favor tener claro esto la masacre de la familia el cataclismo que está destruyendo o sea lo que estamos viendo son los estertores del colapso de la familia y esos estertores cuando empezaron o mejor dicho de que son consecuencia de 100 años 100 años de destrucción y donde empezó la destrucción mira la destrucción hunde sus raíces en el siglo XIX así como lo estás oyendo o sea no son 100 son más de 100 años la destrucción empezó con que la destrucción empezó cuando los procesos de industrialización masiva produjeron procesos de urbanismo acelerado que hicieron imposible la convivencia de la familia extensa ahí empezó todo yo no estoy en contra de la industrialización por supuesto que no no estoy en contra de la tecnología te estoy contando que los procesos acelerados procesos acelerados de industrialización produjeron procesos irresponsables de urbanismo sobre todo en que país I'm very sorry Inglaterra otra vez Inglaterra siempre Inglaterra todo empezó ahí ciudades como Manchester sobre todo la historia de la ciudad de Manchester hay que conocerla muy bien porque es que fue definitiva para el mundo entonces los procesos de industrialización acelerada produjeron procesos de urbanismo irresponsable urbanismo que hacía imposible el encuentro familiar entonces ahí se cortó el vínculo entre papás y abuelos desaparecieron desaparecieron después cerca del año 1920 y tanto los anglicanos aprueban la anticoncepción artificial entonces se rompe el vínculo entre papás e hijos y de ahí surge una cosa de ahí surge la idea de que para ser feliz lo único que yo necesito es encontrar mi media naranja ah si yo encontrara si yo encontrara esa persona ¿dónde estás? ¿ya naciste? ¿dónde vives? y eso está ¿en dónde? eso se llama Colombia eso se llama Brasil eso se llama Paraguay aunque en Paraguay hay mucha más fuerza de familia fecunda eso se llama eso se llama Perú sobre todo en las zonas urbanas eso se llama Perú entonces el gran sueño de las personas no es formar hogar no porque como se recortó por arriba ya no importan mis papás ya no importan los abuelos como se recortó por abajo y en el fondo no importan los hijos entonces ¿qué es lo único que importa? yo quiero a alguien que me quiera yo quiero a alguien que me comprenda yo quiero a alguien con quien recorrer el mundo yo quiero a alguien que me haga feliz que me diga cosas lindas al oído yo quiero a alguien que sea muy especial para mí quiero ser especial para alguien pero ¿qué desaparece de ese discurso? no hay abuelos no hay tíos no hay cuñados no hay primos no hay hijos no hay sobrinos con esto de los viajes uno se ve obligado a presenciar mucha publicidad mucho marketing ¿no? mucho mucho marketing le habrá pasado más a mi hermano aquí Germán que viaja más que yo y creo que eso es decir ¿te has dado cuenta la cantidad de propaganda que hacen de las tarjetas de crédito? estamos en el furor de las tarjetas de crédito y básicamente lo que hacen es presentarte la tarjeta de crédito como la llave a un mundo feliz ¿y cómo es el mundo feliz? una pareja pasándolo bien son parejas que nunca tienen hijos son parejas que nunca tienen papás son parejas que nunca tienen tíos en el mundo de la publicidad ¿cuándo fue la última vez que viste un niño con síndrome de Down? en el mundo de la publicidad ¿cuándo aparece una persona con silla de ruedas? en el mundo de la publicidad cuando aparece alguien que esté postrado en una cama ¿dónde aparecen los cuadrapléjicos? no existen ¿quiénes son los únicos que existen? parejas jóvenes felices que están disfrutando el mundo eso se le mete en la cabeza a las chicas peruanas entonces la muchacha peruana ya no sueña con tener un hogar no, ya no quiere un hogar ya que quiere ¿dónde estará mi príncipe azul? ¿dónde estará mi otro mi otro mi otra mitad ¿dónde estará? ¿dónde quedó la mitad de mi alma? ya no quieren hogar ya no quieren entonces esos son los procesos de recorte ya te los aprendiste nos recortaron por arriba y ya no importan los papás nuestros nos recortaron por abajo y ya no importan los hijos luego venía el otro recorte ¿por qué tengo yo que vivir como un esclavo amarrado a una persona que me hace infeliz? entonces viene el otro recorte que se llama ¿qué? divorcio pero fíjate hemos recortado por arriba y se eliminaron los papás hemos recortado por debajo y se eliminaron los hijos hemos recortado por el lado y se quitaron los esposos ¿qué quedó? el individuo el individuo solo en países como Noruega el único furor y Suecia el único furor de la construcción es apartamentos para personas solas la última estadística que viene Escandinavia decía más del 70% oye más del 70% de los niños niños y niñas de los niños escandinavos crecen con un solo papá ¿ves? los recortes ya no tienen abuelo ya no tienen abuela ya no tienen tíos ya no hay nadie enfermo ya no hay nadie discapacitado ya no hay en esa soledad en esa soledad brutal en esa soledad enloquecedora se produce un fenómeno que por favor quiero que lo tomen en sus apuntes se llama naufragio emocional porque como vamos a ver después la familia tiene un papel de soporte y cuando te quitan la familia ¿cómo te sientes? naufragio emocional ¿y qué es el naufragio emocional? el naufragio emocional es la sensación de que no tengo a nadie no hay nadie para mí no hay nadie para mí nadie nadie no hay nadie así como se oye estadística de Francia no hace mucho eso fue el año pasado 2016 estadística de Francia las personas en edad de retiro que llaman o sea 65 y más años más del 40% de las personas en edad de retiro viven completamente solas ¿a ti no te parece que esa es la antesala de la eutanasia? si tú tienes 67 68 años de edad tus hijos nunca te voltean a ver además solo tuviste un hijo el cual está muy ocupado haciendo su propio imperio y desentendiéndose de sus propios hijos solo tuviste un hijo ese hijo tiene demasiado que hacer y además ese hijo no se va a preocupar de ti él no va a entregar su vida para que tú estés bien te divorciaste hace 15 años el hijo no aparece los vecinos pues son gente muy rara muy peligrosa por ahí llegaron unos musulmanes raros por ahí llegaron unos africanos que no se sabe que son por ahí llegaron unos latinos que no hacen sino sudar todo el día así así se miran las cosas hay unos latinos hay sudacas hay unos africanos raros que no se sabe que rito tienen por ahí ponen unas músicas llegaron unos musulmanes que andan forrados como enloquecidos mi esposa no existe mis hijos no me ven yo estoy solo yo estoy solo yo estoy solo me enferme que hago que hago me enferme que hago matarme esa es la eutanasia esa es la eutanasia en Francia esa es la eutanasia en Bélgica esa es la eutanasia en Holanda eutanasia muchas veces disimulada con otros nombres con lo que tú quieras suicidio se llama es suicidio entonces eso se llama naufragio emocional cuando el naufragio emocional le da a una persona que está en edad de retiro la tendencia es claramente hacia el suicidio pero cuando el naufragio emocional le da a un adolescente a veces se inclina hacia el suicidio a veces no a veces sigue esperando que aparezca alguien que aparezca alguien debe haber alguien tiene que llegar alguien quiero encontrar a alguien tiene que existir alguien alguien soy un muchacho que vive en soledad en el occidente de Londres trabajo todo el día llego a un apartamento de 38 metros cuadrados no hay nada solo internet y música mi música no hay nada 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 dan ganas de matarse dan ganas de matarse soy un muchacho en soledad y de repente aparece alguien y ese alguien se llama Michael y resulta que Michael es una persona divertida es una persona agradable una persona que se interesa por mí una persona que cuando yo estoy enfermo me visita una persona que tiene detalles una persona con la que ya nos abrazamos una persona con la que ya nos besamos una persona con la que ya tuvimos sexo así esa es la historia esa es la historia entonces yo soy un hombre y lo único que apareció en mi naufragio emocional fue otro hombre soy una mujer y lo único que apareció en mi naufragio emocional fue otra mujer esa es la historia por eso en esos países sobre todo en esos países pero ten en cuenta que todos nos estamos volviendo como esos países ¿no? esto no es una cuestión farisea decir ellos, ellos, ellos no nosotros nosotros aquí también entonces ¿qué pasa? no tengo familia no tengo ningún tipo de soporte emocional me siento en naufragio emocional yo considero que dice una ¿no? yo considero que pues yo considero que soy una chica agradable yo simplemente lo que quiero es pues no sé pasarla un poco bien estar un poco bien ser especial para alguien y resulta que es otra chica la que empieza a aparecer en mi vida y entonces esa otra chica tiene detalles y esa otra chica es la única persona que me regala nos decía Diego en su charla ¿no? acuérdense lo que nos contaba fue las Naciones Unidas una mujer de 40 años que jamás había tenido la experiencia de que alguien le moviera una silla con un acto de caballerosidad ese es el mundo eso se llama ¿cómo? naufragio emocional yo te puedo asegurar que esa mujer a los 40 años ha intentado todo por encontrar amor todo, todo todo entonces ya Canadá aprobó sexo con animales la zoofilia ya es legal en Canadá está aprobado lo acaban de aprobar en Canadá sexo con animales es decir si finalmente no encontraste hombre o mujer entonces pues un animal a tener sexo con un animal al fin y al cabo lo único fiel que yo he tenido en la vida es este perro y cuando se muera el perro pues entonces me mato yo y se acabó eso es Canadá bueno esa es la realidad de una parte de Canadá eso no es todo Canadá hay una cantidad de estudios que yo sé que a ustedes les van a parecer repugnantes como a mí una serie de estudios en Inglaterra sobre cómo va a ser el mundo con sexo con robots cómo diseñar máquinas que produzcan placer sexual robots que sean lo más realistas posibles realistas significa que se asemejen a cómo es el cuerpo humano masculino o femenino para producir eso eso cómo se llama se llama naufragio emocional entonces esa es la situación fíjate cómo ha sido el proceso lo más interesante de esto no te quedes con los ejemplos de aberraciones que tristemente están sucediendo que tu atención no quede anclada en eso lo más interesante para mí es que veas que el proceso y el proceso cuál ha sido el proceso ha sido destrucción de la familia cómo empieza revolución industrial urbanismo acelerado destrucción de la familia extensa siguiente paso mentalidad anticonceptiva desaparecen los hijos siguiente paso cada uno tiene derecho a ser final a ser feliz perdón divorcio siguiente paso estamos todos solos siguiente paso todos nos estamos hundiendo siguiente paso lo que sea lo que sea lo que yo pueda encontrar encontré soy una mujer soltera tengo 34 años encontré un hombre casado él no era feliz yo tampoco de repente hemos descubierto que somos el uno para el otro pero es casado pues sí pero no es feliz yo tampoco soy feliz pero tiene hijos ya esos hijos harán lo suyo como yo busque mi propio camino por lo pronto ese es mi hombre lo demás no me importa eso es lo que ha sucedido esa es la descripción del proceso ¿qué funciones cumplía la familia tradicional? son ocho funciones vamos a contar aquí las funciones principales de la familia tradicional la familia tradicional se llama amor que sostiene la familia tradicional acuérdate la ecuación básica familia tradicional igual familia extensa igual familia formadora de humanidad esa es la ecuación con la que estamos funcionando aquí ¿qué es lo que apoya a la familia tradicional? ¿qué es lo que produce? se llama amor que sostiene amor que sostiene por eso cuando se acaba el amor que sostiene ¿qué sientes? naufragio emocional lo único que puedes sentir si te quedas sin quien te sostenga ¿qué sientes? que te hundes que te hundes que te acabas que ya no hay más y cuando una persona se está hundiendo se agarra a lo que sea se agarra a lo que sea a sentir afecto por otro hombre por otra mujer por un grupo por una secta drogándome con un animal con un robot con lo que sea con lo que sea con lo que sea son actos de desesperación son actos de desesperación bueno ¿qué significa el amor que sostiene? lo resumimos aquí en ocho puntos y con estos ocho puntos yo creo que podemos calibrar la magnitud de la tarea porque la magnitud de la tarea se llama reconstrucción del tejido familiar para la reconstrucción del tejido social y la magnitud de la tarea es realmente apabullante mira todo lo que genera la familia tradicional igual familia extensa igual familia formadora de humanidad primero en esa familia tú experimentas tu propia existencia como un regalo yo no soy un diseño yo no soy un producto yo no soy un remiendo yo no soy un parche yo soy un regalo ¿qué son esas otras palabras que dije? diseño producto remiendo parche esas otras palabras ¿por qué las dije? ¿sabes por qué? porque resulta que esas otras palabras son las propias de la bio genética de la bioingeniería actual empezando por la inseminación artificial la fecundación in vitro que luego que se convierte diseño genético ya tenemos hijos de tres papás en Inglaterra ya hay hijos de tres papás eso se llama un diseño un diseño quiero un hijo quiero un hijo pero a ver en mi familia siempre ha habido un problema dermatológico grave somos hipersensibles a la luz solar mi vida ha sido de una miseria yo quiero un hijo pero un hijo sin el problema de la luz solar ah pues te lo diseñamos no hay ningún problema cambiamos el gen que hay que cambiar y ya tienes el hijo que tú quieres eso se llama hijos por diseño ese hijo es un diseño o el hijo es un producto como también pasa en Inglaterra no es casualidad que yo mencione tanto Inglaterra no es casualidad pero no lo puedo explicar aquí como pasa también en Inglaterra par de lesbianas se aman mucho pero resulta que una de ellas tenía un asunto con otra mujer o sea era infiela su pareja mujer con otra mujer pero entonces llegaron a un acuerdo vivamos las tres entonces empiezan a vivir estas tres lesbianas pero se sienten un poco vacías ¿sabes lo que nos hace falta? dicen ellas ¿sabes lo que nos hace falta? nos hace falta un hijo entonces las tres deciden tener un hijo ¿qué es ese hijo? es un producto es un producto un producto para llenar una necesidad una necesidad afectiva de una persona es un parche es un remiendo mi vida es perfecta soy mujer y tengo a la mujer que amo mi vida es perfecta pero ¿sabes qué? quisiera no sé como un bebé no hace falta un bebé quiero un bebé es decir el hijo está en función del papá el hijo está en función de los papás el hijo está en función de la mamá y cuando una persona está en función de otra persona eso ¿cómo se llama? un producto un producto esta mañana seguramente usted se cepilló sus dientes usted tomó un tubo de crema dental y lo oprimió sin misericordia ya quedaba muy poca crema usted oprimió ese tubo hasta que salió iba saliendo la crema salió la crema usted le pide permiso al tubo no yo quiero esa crema yo hago lo que yo quiero por obtener lo que yo quiero se acabó la crema es un producto los hijos se han vuelto un producto son un producto ¿sabes qué? no sé los domingos por la tarde los domingos por la tarde realmente yo no quiero sexo no para eso están los otros días no sé domingo por la tarde no es un día sexy no domingo por la tarde sería bonito no sé como pasear un bebé por el parque debe ser bonito pasear un bebé quiero pasear un bebé por el parque como hacen otras mujeres el hecho de que yo sea lesbiana no tiene nada que ver yo quiero pasear un bebé yo quiero luego denme mi producto yo pago me dan el bebé es un producto es un producto por eso la iglesia se opone radicalmente a cualquier intervención tecnológica artificial porque cualquier intervención en el proceso de generación convierte al nacido en un producto fruto simplemente del deseo del diseño de la necesidad de otros por eso no se puede admitir eso no se dejen convencer sobre todo queridos jóvenes que están ahí presentes no se dejen convencer porque es que siempre nos quieren hablar de una con un lenguaje dulzarrón con un lenguaje misericordioso entre comillas nos quieren nos quieren convencer pero es que es una pareja que lleva tanto tiempo y lo único que quieren es un hijo un hijo un hijo si ellos quieren un hijo como yo puedo querer ir a la luna uno puede querer muchas cosas en esta tierra pero es que el querer no significa que sea legítimo mi querer el solo querer no es fuente de legitimidad lo que yo quiero no es porque si aplicáramos esa misma lógica estoy casado supongamos estoy casado y me gusta tanto la vecina ay esa es la mujer que siempre hubiera querido tener en mi cama ay la vecina ay la vecina como yo quiero la vecina y la vecina también me quiere legitimado todo que tal que apliquemos esa lógica el querer escríbelo claro en tus apuntes el querer no es fuente de legitimidad ay pero es que quieren un bebé si quieren un bebé el solo querer no es fuente de legitimidad el querer se legitima a partir de algo que ya mencionaba Diego en su charla de ayer en una de las preguntas perdón eso se llama ley natural entonces por ley natural yo no puedo quitarle la esposa a mi vecino simplemente porque me fascina esa mujer yo no puedo quitar esa esposa el querer no es fuente de legitimidad entonces primera cosa que aporta la familia natural la familia tradicional percibir la existencia experimentar la existencia como un regalo soy una sorpresa del amor de Dios para mis papás mira no hay nada más bello que un ser humano pueda decir en esta tierra cuando reflexiona sobre su propia historia que decir eso soy una sorpresa que el amor de Dios le dio al amor de mis papás y el ideal de la iglesia es este oígalo bien todo ser humano debería tener el derecho de decir esa frase soy una sorpresa que el amor de Dios le dio al amor de mis papás esa es la frase que debería decir todo ser humano que triste es en cambio la frase mi papá me diseño le pasó el borrador a mi mamá mi mamá tachó lo que no quería y agregó otras cosas se reunieron luego los tíos y los amigos con los médicos y me diseñaron y por eso mido 1 con 93 soy rubio de ojos azules piel perfecta metabolismo en plena condición me dice no el ser humano no puede ser un diseño tu vida tienes que poder percibirla como un regalo porque solo cuando uno empieza la vida con un regalo uno es capaz de sentir que tiene una deuda de amor que jamás podrá pagar y solo los que sienten que tienen una deuda de amor que jamás podrán pagar son los que miran a la sociedad como el lugar natural para volcar sus talentos y sus capacidades esa es la importancia de este primer punto cuando yo descubro que mi vida es un regalo yo digo si yo he recibido tanto a quien le daré todo lo que yo soy y les voy a contar algo les voy a contar algo este que les habla yo siento eso yo siento eso y por eso para mi para mi para Nelson Medina que les habla es un deber natural entregarme a la gente es un deber natural es que yo siento que yo he recibido tanto desde el día cero de mi vida he recibido tanto pero tanto que yo digo yo tengo que dar entonces esa es mi necesidad de dar que yo he sentido amor desde el día cero de mi vida pero una persona que dice a mi me diseñaron yo era un muñeco entre tres lesbianas porque ellas necesitaban cargar un muñeco necesitaban alguien para pasear el domingo por la tarde eso soy yo dime esa persona que deuda siente con la sociedad no siente deuda lo que siente es la vida está en deuda conmigo porque no me han dado el amor que yo quería el amor que yo necesitaba segundo punto segundo punto Nelson Medina acelere por favor recibir un lugar en el mundo como un derecho y por lo tanto descubrir la dignidad de ser humano que hermosura descubrir la dignidad de ser humano claro si yo he recibido un lugar en el mundo y lo he recibido a través de mis papás y a través de mi familia entonces yo desde el principio soy sujeto de derechos ¿cuáles son los derechos de un tubo de crema dental? ¿cuáles son los derechos? tubo de crema dental no tiene derechos tiene funciones porque fue hecho con un propósito fue hecho con un propósito incluso las queridas mascotas que hoy son casi idolatradas aunque tienen entre comillas para sus poseedores tienen algunos derechos no tienen todos los derechos así por ejemplo si el perrito va pasando por la sala levanta la patica y decide esta mesa del siglo XVII está perfecta creo que los dueños no quedan tan felices entonces date cuenta que los derechos los derechos surgen de la conciencia de la propia dignidad y la conciencia de la propia dignidad significa me han dado un lugar el primer lugar donde yo tengo un lugar se llama la familia yo valgo yo cuento yo importo yo tengo un lugar yo tengo una dignidad entonces lo primero que me da dignidad que es la familia eso cumplía la familia tradicional tercero aquí tengo escrito de esta manera lo voy a leer porque me parece que quedó bien redactado a partir a partir de la gratuidad de la propia existencia abrirse al misterio de un amor que trasciende todo intercambio o transacción el amor de Dios y Dios mismo repito a partir de la gratuidad de la propia existencia abrirse abrirse al misterio de un amor que trasciende todo intercambio o transacción es decir mi primera experiencia de un amor gratis es el hecho mismo de existir en una familia esa es mi primera experiencia y quien es el amor gratis por excelencia el amor de Dios entonces la primera revelación de Dios donde se da en la familia en el solo hecho de ser miembro de una familia ya tengo la primera apertura a Dios en ese solo hecho ya vas descubriendo porque la familia tradicional tiene enemigos ya te vas dando cuenta porque tiene enemigos porque es que mientras haya familia tradicional es casi imposible desterrar la fe es muy difícil porque resulta que la familia tradicional la familia extensa la familia formadora de humanidad es familia que espontáneamente transmite lo que significa amor de gratuidad y recibir amor de gratuidad es el primer lenguaje para percibir que hay un Dios o sea que la familia tradicional es aliada natural de la religión por eso hay que destruir la familia natural porque mientras haya familia natural es imposible erradicar la religión es imposible cuarto punto comprender a mi me encanta este cuarto punto comprender las claves iniciales de la complementariedad en la vida humana eso quien me lo enseña la familia entonces en la familia me doy cuenta que hay alguien que se llama papá y hay alguien que se llama mamá y hay alguien que se llama mi abuelito que es viejito que es débil pero es sabio tiene autoridad y tiene unas historias maravillosas y hay alguien que se llama mi hermanito y mi hermanito es chiquito y es un poquito enfermo y es débil pero es muy tierno y nos da alegría a todos esas son claves de complementariedad eso es lo que da la familia entonces el primer lugar donde yo aprendo que existe diversidad y unidad que existe comprensión que existe capacidad de superar la diferencia o mejor de encontrar como las diferencias dialécticamente se complementan es la familia y si eso no se aprende en la familia es muy difícil les contaba la historia de una muchacha ayer les contaba la historia en la sección de preguntas de una muchacha que ha dejado la práctica homosexual y esta muchacha decía yo me doy cuenta que esa no es mi vida yo me doy cuenta porque llegué allá yo me doy cuenta que eso no es lo que yo quiero para mí pero eso no significa que yo en este momento esté convencida de hacer un hogar muy sincera yo no estoy convencida de hacer un hogar pero es que yo te conté como había sido la familia de ella un papá mujeriego y una mamá que para desquitarse empieza a buscar hombres ese fue el hogar de ella aprender que si puede haber hogar después de esas experiencias es muy difícil entonces la familia tradicional la familia extensa ¿qué es? ¿qué es? es la primera escuela donde esto se aprende la complementariedad donde uno descubre el valor del sufrimiento ayer por una conversación electrónica me decía una muchacha que está tiene un pasado desastroso desastroso incluyendo problemas de satanismo y me decía ¿pero qué puede haber de bueno en el dolor? ¿el dolor que trae bueno? nada dolor no sirve para nada su vida ha sido eso ha sido dolor estéril en cambio en la familia extensa uno aprende lecciones distintas mi abuelita materna sufrió lo que hoy se llama un accidente cerebrovascular ella quedó semiparalizada y muy disminuida en sus capacidades mentales pero yo vi como esta persona tan disminuida nos daba tanto desde su situación y yo vi como ella jamás renegaba de Dios y yo vi como ella postrada oraba y la oración y el amor y la escucha y el ejemplo de mi abuelita con su accidente cerebrovascular son una lección que yo no olvidaré ¿dónde aprendí eso? familia extensa eso se llama familia extensa la familia extensa es que tiene que caber eso el enfermo terminal el que ha tenido un accidente el que se quedó solo el que se le dañó el matrimonio el primo que se volvió religioso la hermana que quiso entrar en una comunidad religiosa eso esa es familia extensa y eso es lo que necesita el mundo pero hay gente a la que no le interesa eso hay gente que quiere destruir eso quinto punto la familia es el primer lugar vamos a hablar de alfabetización pero aquí estamos hablando de alfabetización en sentido amplio ¿sabías que hay por lo menos cinco tipos distintos de alfabetización? cinco te los voy a enumerar mira las cinco alfabetizaciones básicas de un ser humano alfabetización intelectual uy ¿eso qué es? alfabetización intelectual es la capacidad de manejar conceptos para sacar conclusiones eso no viene en el paquete original eso no viene eso hay que enseñarlo lo llaman también enseñar a pensar esa es la alfabetización intelectual esa alfabetización intelectual se da prácticamente en todas las sociedades en muchos lugares del campo por ejemplo que la gente no tiene otro modo de alfabetización tiene esta o sea son capaces de pensar no es que no sean capaces segunda alfabetización académica esa es la que conocemos todos reconocer las letras reconocer por ejemplo la letra O por el puntico y así y así sucesivamente ¿no? y todos toman apuntos y la O por el puntico entonces la alfabetización académica ¿qué es? básicamente procesos de lectoescritura comprensión de un discurso hablado comprensión de un texto escrito capacidad de expresarse oral y de manera oral y escrita eso es alfabetización académica van dos tercera alfabetización la alfabetización emocional que está muy mal en nuestra época es uno de los grandes desafíos para la pastoral juvenil ¿qué es la alfabetización emocional? es la capacidad de poner en palabras los estados interiores de tu ánimo de tu corazón de tu vida y es importantísima porque esa es la que permite hacer diálogo con otras personas la gran la mayor parte de los divorcios hoy suceden por falta de alfabetización emocional me siento mal ¿cómo mal? no sé me siento mal punto no me pregunte más estoy mal ok mal ¿entiende? mal pero mal es triste mal es bravo mal es desesperanzado mal es frustrado mal es confuso mal es hay por lo menos 25 formas de estar mal si tú no tienes alfabetización emocional tú eres incapaz de leerte a ti mismo y si eres incapaz de leer interiormente ¿quién eres? y si eres incapaz de leer interiormente ¿cómo estás? si tienes esa incapacidad dime ¿cómo puedes hacer vida con otra persona? no se puede hoy tenemos un grave problema yo les invito a que quienes trabajan en pastoral juvenil le den mucha importancia a esto de la alfabetización emocional porque los jóvenes hoy están perdiendo incluso la capacidad de hablar muchos de ellos ¿se han dado cuenta cuántas veces uno saluda a un grupo de jóvenes? hola ese es un saludo en noruego es un saludo en cazaquistano es un saludo en armenio bueno ¿y qué? ¿todo bien? o sea surgen sonidos nuevos que creo que no se oían desde la época neandertal por allá ¿y eso qué quiere decir? ¿qué? 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 entonces le dice uno pues entonces será chatear contigo empiezan a mandar emoticones los cuales tampoco se entienden o sea la gente no tiene capacidad ¿de qué? lectura de su propio estado interior eso es gravísimo 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 entonces llevamos tres alfabetización intelectual que es capacidad de pensar alfabetización académica que es procesos de lectoescritura alfabetización emocional hay otra alfabetización relacional relacional la alfabetización relacional es la capacidad de leer a las otras personas me decía una vez una muchacha cuando mi papá me empieza a regañar yo pongo piloto automático yo nada más miro como levanta los brazos como se le congestiona la cara como se va poniendo colorado 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 como cae al piso se revuelca entonces alfabetización relacional ¿qué es? es la capacidad de leer a la otra persona eso es alfabetización también darse cuenta que la otra persona está triste está frustrada está cansada está preocupada está angustiada está confundida eso es necesario quinta la alfabetización proyectiva es la capacidad de mirar hacia el futuro y poner en orden una secuencia de acciones para obtener un resultado tiene mucho que ver con la primera con la alfabetización intelectual ¿y dónde empieza uno a recibir todas estas alfabetizaciones? ¿dónde? 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 en la familia en la familia por eso si la familia falla ¿cuántas personas han visto el horrendo espectáculo de un papá que llega borracho borracho gritando no se entiende ni lo que dice no se sabe de qué ahora qué hicimos mal no se sabe por qué nos pega no se sabe por qué nos asusta no se sabe qué quiere gravísimo falla toda esta alfabetización sexto punto ¿qué más te da una familia? te da la casa interior la familia es la casa interior y mira este recuento precioso acuérdate que después te puedo mandar el enlace con todos estos apuntes mira el recuento de lo que tiene una casa interior sensaciones sentimientos experiencias de origen anécdotas compartidas creencias fundantes lecciones de vida primeros duelos perdones básicos fuentes de resiliencia manejo de la ira manejo del deseo la frustración el desaliento imagínate todo lo que tiene una casa interior ¿sabes por qué es tan importante la casa interior? porque la casa interior es lo que uno recuerda es lo que uno añora los que hemos vivido en otros países por distintas razones sabemos lo que es añorar ¿no? ¿y qué es lo que uno añora? esto sensaciones olores sabores ah yo me imagino llevarse uno un peruano por allá para Rusia llevárselo para el Congo belga llevárselo para yo estuve durante un tiempo ofreciendo un curso en Corea y las hermanas del monasterio de Corea tan amables ellas buscaban de una manera y de otra y que la sopa de no sé qué para mí la una me sabía sopa de maceta sopa de ladrillo o sea que no se ofendan por favor los coreanos que haya aquí o que miren esto ¿no? pero es es la la distancia en los sabores ¿no? yo no sé usted cómo maneja eso la distancia en los sabores que es un asunto tan complicado eso es un asunto dificilísimo en Colombia hay un plato que es muy popular que se hace a base de chancho de marranitos se llama lechona lechona llaman eso es un arroz con cerdo y tal bueno a muchos colombianos nos gusta mucho eso otro dirá qué cosa bueno a nosotros nos gusta mucho nos gusta eso cuando yo estaba en Irlanda descubrí que una cierta empresa hacía lechona enlatada y podrías ver la maleta de Nelson Medina cada vez que llegaba a Irlanda con el poco de latas de lechona no sabía exactamente lo mismo que la recién preparada pero cuando yo me comía a mi lechona yo decía que Dublín ni que nada la lechona viva la lechona me ponía en pie cantaba el hindo nacional oh gloria en marzo que es familia familia es tener a quien añorar es tener a quien recordar es tener a quien llorar y que es falta de familia es tener un abismo horrible donde debía estar esto que te acabo de decir un abismo horrible donde la familia es eso la casa de tus sensaciones es que es impresionante la memoria sensorial por ejemplo es una cosa impresionante impresionante yo me acuerdo que mi madrina de bautismo que se llamaba Lida murió prematuramente a los 42 años de edad ella le hacía una salsa ella hacía una carne con una salsa base de limón y no sé qué cosas a mí ese sabor no se me puede olvidar y resulta que nadie más en la familia sabe hacerlo pero un día estaba yo comiendo en casa de unos amigos en Bolivia y por casualidad sabían hacer la salsa esa mira primer bocado a la boca yo me sentía un niño de 11 años de edad Barranquilla, Colombia eso es lo que te da la familia te da una raíz te da una casa interior te da que añorar eso es muy bello eso es muy importante y si no está eso no tiene raíz y qué le pasa a la planta que no tiene raíz se seca y se la lleva el viento y eso es lo que quieren secarnos y llevarnos a donde ellos quieren eso es lo que quieren por eso hay que acabar con la familia para que no tengamos las dos fortalezas de todo ser humano ¿cuáles son las dos fortalezas? una se llama consistencia y la otra se llama dirección consistencia es la fortaleza interior que tú tienes en tus principios en lo que tú sabes que vales en tu organización mental en tu visión del mundo eso es consistencia y dirección ¿qué es? el deseo de alcanzar una meta el tener un propósito el tener un camino el tener una ruta ¿qué es lo que nos quieren destruir? la consistencia y la dirección ¿para qué? para que seamos completamente dependientes ¿de qué? completamente dependientes de papá estado y de mamá mercado eso es lo que quieren por eso quieren destruir la familia para que no tengamos consistencia y entonces seamos frágiles como los llaman en inglés cry babies cry babies niños llorones que no saben sino recibir lo que el estado y el mercado les quieran dar por eso están destruyendo la familia número 7 ¿qué más nos da la familia? nos da un criterio y un lugar de descanso es el lugar donde tú vuelves a ser tú mismo o tú misma es el lugar donde no tienes que vigilar es el lugar donde no tienes que defenderte idealmente porque también la familia falla la familia es el lugar donde no tienes que defenderte donde no tienes que poner buena cara donde puedes recibir un abrazo sin muchas preguntas donde hay alguien que puede escucharte ustedes saben que esa expresión del evangelio esa expresión que dice Jesús el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza ustedes saben que en primer lugar tiene un sentido familiar según leí en algunos prestigiosos exégetas siempre se interpreta ese pasaje por el lado de la pobreza ¿no? pero Jesús si tuvo casa si tuvo casa lee Juan capítulo 1 ¿qué buscáis maestro donde vives venid y veréis y se quedaron con él todo ese día ¿dónde se quedaron con Jesús? ¿debajo de una palmera? él vivía en algún sitio y él se estableció en Cafarnaum lo dice el evangelio de Marcos o sea que el problema de Jesús no es que fueran homeless no es que fueran sin techo no cuando Jesús dice no tiene no tiene el hijo del hombre donde reclinar la cabeza se refiere primordialmente a esto ha perdido ha entregado la posibilidad de una casa es decir el descanso al que se refiere Cristo es ese descanso emocional que da la familia y que típicamente el hombre encuentra ¿dónde? en los brazos de la mujer amada ese es el sentido profundo de esto el hijo con la mamá el esposo con la esposa Jesús no tiene eso o sea que me explicaba un padre un eminente benedictino que ha estudiado mucho estas cosas ese pasaje bíblico me decía ese versículo alude más a la castidad que a la pobreza porque se refiere más a eso no tengo quien quien acoja el peso de mi dolor el peso de mi frustración el peso de mi necesidad eso no lo tengo en esta tierra por supuesto que lo tiene en Dios Padre ¿no? entonces ¿qué es la casa? la casa es el primer lugar de descanso y si una persona no tiene familia y si una persona no tiene hogar ¿cuál será su descanso? su descanso será emborracharse su descanso será drogarse ese será su descanso su descanso será la orgía su descanso será la locura su descanso será el escape y último punto último punto ¿qué es lo que da entonces la familia? la familia nos da esto comprender el nexo la conexión comprender el nexo indestructible entre ser bueno y ser feliz imagínate casi no nos da nada la familia ¿no? comprender el nexo indestructible entre ser bueno y ser feliz el nexo entre autoridad y bondad el nexo entre hacer caso y llegar a mi plenitud eso solo lo da la familia porque la primera fuente de autoridad que uno tiene no es el papá es la mamá es la mamá y es la mamá la primera que dice no, no, no así no así no papito así no así no a ver pórtese bien así no cállese cállese esas palabras amorosas de la persona que es mi todo o sea usted póngase en la situación de un bebé póngase en la situación de un niño pequeño la mamá es todo todo póngase en la situación de esa mamá y descubra que esa mamá es todo y esa mamá de la que viene toda la bondad esa mamá de la que vienen todos los bienes es la misma mamá que te dice no, así no así no a ver Nelson pórtese bien pórtese bien sí mamá ¿qué me está enseñando la mamá? el nexo entre ser bueno y ser feliz imagínate lo que me da la familia esa pequeña tontería y ¿sabes cómo se llama eso desde el punto de vista jurídico y filosófico? ¿sabes cómo se llama eso? se llama ley natural o sea la familia es la que hace digerible la ley natural por consiguiente si destruimos la familia ¿qué destruimos? la ley natural destruimos la transmisión de la autoridad dejamos a las personas en naufragio emocional las ponemos a depender completamente de 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 el estado y el mercado el estado y el mercado ¿y a quién le conviene que dependamos completamente del estado y del mercado? sobre todo ¿a quién le conviene que los jóvenes dependan completamente del estado y del mercado? a los grandes centros de poder de este mundo porque si los jóvenes dependen del mercado serán mis clientes usque ad mortem decía el latín hasta la muerte serán mis consumidores hasta la muerte y si los muchachos dependen completamente del estado si el estado es el único que les da todo serán dóciles serán dóciles y si tú quieres saber lo que es docilidad mira lo que produce el comunismo ahí donde logra implantarse es impresionante con todo el amor que yo le tengo a la hermana república de Venezuela yo digo ¿cómo es posible que aguanten tanto? ¿sabes por qué es posible? porque eso es lo que produce el comunismo exactamente eso les ha enseñado a millones y millones y millones de venezolanos sin nosotros ustedes no pueden nada eso es lo que quieren hacer por eso quieren destruir la familia porque quieren que todos dependamos solo del estado porque el que depende solo del estado nunca se revela contra el poder y el que depende solo del mercado ya sabe a quien le tiene que entregar sus quincenas bueno esa es la historia de la destrucción de la familia esta es la historia del valor de la familia y esta es la historia de por qué necesitamos renovar la familia si queremos renovar la vida humana y cristiana en nuestros amados jóvenes gloria al padre al hijo y al espíritu santo 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 y al espíritu santo